Muchas gracias, Presidente. Primeramente agradezco a Dios porque este día hemos legislado y a todas las fracciones que juntos hemos formado una nueva legislación en favor de la tutela de los derechos de los policías, militares y también de la Dirección General de Centros Penales, de estos custodios que están desprotegidos en conjunto de su familia. Verdaderamente hay que decirlo, es un gran paso que estamos haciendo porque no habíamos velado por los derechos de ellos, tal cual hace varios meses vengo diciéndolo que tenemos que empezar a velar por los derechos de nuestros policías, de todos nuestros agentes que están combatiendo estos grupos terroristas en el territorio. Y hay que decirlo tal cual es, hoy hemos aprobado que se lleven su arma cuando están en descanso y asimismo que sea gratuita la licencia de exportación de arma para ellos, porque justamente hacen una labor en favor de los salvadoreños. Y debo decirlo, estos grupos terroristas no atacan a los policías y a los militares cuando se encuentran en funciones, porque ahí les tienen temor, son cobardes, salen corriendo cuando los ven altamente equipados y van en operativos a traerlos. Pero caso contrario es, cuando ellos se encuentran de licencia o están en descanso, ahí los atacan cobardemente estos grupos. Y que bueno, que por ellos les estamos dando una defensa también para ellos mismos, para su grupo familiar también y asimismo para la seguridad social de todos los ciudadanos. El siguiente paso que les pido a todos los diputados, a todas las fracciones, a todos los que estamos conformando este pleno legislativo, es que legislemos también la tutela de derechos, que cuando ellos se puedan defender, cuando ellos actúen en legítima defensa, cuando ellos actúen en el ejercicio del deber, no vayan a prisión. ¿Por qué? Y yo estoy diciendo que se procese, pero que se procese en libertad, mientras se le demuestra dentro de un proceso judicial si esta persona es culpable o es inocente. Pero no podemos seguir teniendo más policías presos. Si seguimos de esta manera y queremos golpear duramente la inseguridad y a estos grupos terroristas, vamos a tener más de 100 policías al año detenidos y no les estamos verdaderamente salvaguardando su derecho de defensa. Puedo exponer rápidamente muchas cosas que se están dando y que tenemos que legislar, que lo tengo en una pieza presentada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Primeramente, mientras ellos están y a sobreaveriguar en proceso que ellos fueron culpables o no o inocentes de un hecho en ataque a un pandillero o un grupo terrorista, mientras guardan prisión puede pasar hasta dos años un policía o un militar mientras se averigua este proceso. Asimismo, a ellos se les quita el derecho al salario y las bonificaciones que tienen. Prácticamente lo dejamos desprotegido. No existe una buena defensa para nuestros policías desde la dirección de la Policía Nacional Civil. Y eso lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo les he puesto abogados externos para que defiendan sus casos, porque incluso a veces ha llegado momentos que ni siquiera la audiencia llega en el policía que les asigna la dirección general. Es increíble que estemos desprotegiendo a nuestros policías. Y asimismo, les digo, ¿qué mensaje les estamos dando a nuestros policías y militares? Que no se defiendan. ¿Por qué? Porque si se defienden y lesionan o matan a un pandillero, vamos a respetar más los derechos del pandillero que tiene en su sobra este país, que hace y actúa como terrorista, que matan a 10 personas diario y causan luto y dolor. Y no defendemos a nuestra corporación policial, a los militares y a los custodios que están brindando la seguridad de todos los salvadoreños. Solo se los digo, no importa que se presenten otras iniciativas a este respecto, ahí está la mía, pero que se presenten otras. Cada partido puede presentar alguna. O que se estudie más y al final esta puede hacer una redacción diferente. Al final, eso verdaderamente no me llega a importar. Mi única satisfacción, y se los digo a todos, es que legislemos y que les garanticemos sus derechos. Muchas gracias y de verdad espero que este sea el siguiente paso que tenemos que hacer para salvaguardar los derechos de nuestros policías, militares y custodios. Ahorita es el momento, no cuando ya estén fallecidos. Ahorita hay que darle garantías mientras están en vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.